La CGT necesita a Moyano, defendiendo al obrero Los camioneros le queremos decir gracias a Hugo Moyano Con los años de lucha y vida, tantos sueños realizados Menorievita te saluda al cielo, donde querimos todos los camioneros La CGT necesita a Moyano, defendiendo al obrero Los camioneros le queremos decir gracias a Hugo Moyano Con los años de lucha y vida, tantos sueños realizados Menorievita te saluda al cielo, donde querimos todos los camioneros La CGT necesita a Moyano, defendiendo al obrero